Ahora nos ocupamos del paro de los docentes en la ciudad de Buenos Aires, el paro de 48 horas que iniciaron justamente, como decíamos, maestros y profesores contra la decisión del gobierno porteño de modificar las juntas de clasificación docente. Tuvo una adhesión del 98%, según informaron representantes gremiales. La Unión de Trabajadores de la Educación señaló que pese a las amenazas de descuentos realizadas por el ministro Esteban Bullrich, los docentes adhirieron masivamente a esta medida de fuerza. Hay que destacar que mañana los maestros se movilizarán a partir de las 13 horas en Avenida de Mayo y Piedras hacia la legislatura porteña. Según los gremios docentes, el paro que encabezan maestros y profesores en la ciudad de Buenos Aires tuvo una adhesión del 98%. Recién mencionábamos al ministro de Educación de la Capital, Esteban Bullrich, dialogamos con él sobre esta medida de fuerza. Dijo esto. Estimo que pueda haber un alto tratamiento. ¿Cómo avalúa esta medida? La considero absolutamente injustificada. Creo que en medio de un debate democrático en la legislatura porteña, antes de por segunda vez una reunión del ministerio y de este ministro con los gremios, se convocó un paro. Me parece que se está usando esta medida de fuerza para no dar un debate. Y la pregunta es por qué no se quiere dar el debate. Si todos coincidimos de que por lo menos hay algunas juntas que no funcionan, por lo tanto hay un problema de diseño. ¿Por qué no terminamos? Si lo que busca este gobierno, que es lo que viene buscando desde que llegó a la gestión, es mejorar la calidad del sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. Esta medida en particular lo que busca es que se promuevan los mejores docentes a través de un sistema ágil, simple, transparente, que permita que los mejores docentes estén en la ciudad de Buenos Aires y que sean los que se promueven. La verdad es que no entendemos este paro, lo consideramos injustificado y además creemos que atenta contra los chicos, lamentablemente. ¿Por qué no deciden que el rechazo de los docentes a esta medida? Nosotros vamos a descontar los días de paro, creemos además que siendo esto van a ser 3 días, en las escuelas que no haya clases, los 3 días se van a recuperar a fin de año, no vamos a incumplir la ley de los 180 días de clase con paros injustificados. Gracias.